Estos días estamos redescubriendo el placer que significa cocinar en casa, utilizar productos de cercanía, consumir productos de Aragón en este caso, sus buenas frutas, sus buenas verduras, unos buenos vinos y sobre todo muchos están redescubriendo el placer y lo saludable que es cocinar y utilizar aceite de oliva virgen extra. A mí el que más me gusta es el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón y nunca, nunca me falta en casa. Es muy versátil, sirve igual para freír que para ponerlo directamente en las ensaladas, con las verduras, con una chorrada de aceite por encima están soberbios. También para las cosas de pastelería, que también se utiliza el aceite de oliva virgen extra. Así que durante estos días os animo a consumir aceite de oliva siempre virgen extra. Si es del Bajo Aragón, mucho mejor. Y en cualquier caso, si es aragonés, también.